Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame 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 Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame 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 Inventa lo que un día pudimos ser Inventame 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 Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás mi eterno amor Y en la distancia siempre serás mi eterno amor Y en la distancia siempre serás mi eterno amor Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Y en la distancia siempre serás mi eterno amor Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Con tristeza en mi espalda En mi espalda En mi espalda tu desdicha En mi espalda tu desdicha Con tristeza en mi espalda En mi espalda tu desdicha 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 ¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Al entender que me querías Pero con tono y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz ¡Suscríbete! 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 No niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saber de perdido, en lo que más he querido Si tú te fueras de mí, te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar, solo de imaginar estar sin ti Si tú te fueras de mí, qué inmenso, qué eterno sería a mí sufrir Tú eres toda la razón, para que mi corazón, tenga que latir A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor Corrándolo con el amor, te siento por ti Tómalo, toma mi corazón y guárdalo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia y el orgullo Cuídalo cuanto puedas, pues en él mi vida llevas A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor, borrándolo con el amor Te siento por ti Si tú te fueras de mí No sé en qué sería de mi existir No sé en quéanced espacio No sé en eso Música Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó La melancolía Y no me mires tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga A mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir La tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen Que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve en vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Yo ya no sienta lo mismo Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen Que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve en vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Yo ya no sienta lo mismo Piénsalo bien Si vas a irte Si no hay amor Si no hay amor Arrancarnos con abrazos El dolor El dolor Ya me cansé Ya me cansé De este frío sin clemencia De luchar por tu indulgencia De perder Siempre perder Siempre perder Siempre perder Sabes también Que soy intensamente tuyo Y lo doy todo Y lo doy todo por eso Y dime aquí O soy O fui Que me espera Si cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas Que me espera Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos El dolor El dolor Que me espera Si cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas Que me espera Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos El dolor De arrancarnos con ternura De arrancarnos con ternura Yo no sé cuánto dure lo nuestro, si es para siempre o un día terminará, lo cierto es que es algo tan especial que no merece acabar. Puede ser que en alguna otra parte tengamos cada cual algo mejor, algunas cosas de más. Más dudo que encontremos nuevamente este amor. Cuántos hay que en la vida se pasan buscando el amor sin nada conseguir. Cuánto pierden dejando volar lo que tal vez nunca ha de regresar. Por eso, aunque el mundo entero en nosotros no crea, mientras exista nuestro amor triunfará contra viento y marea. Música 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 Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigues sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Sigues sin mí Desde aquí pediré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigues sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Sigues sin mí Desde aquí Desde aquí pediré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Lloraré con mi error Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Tarareame la canción Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres Eres El refugio donde me gusta esconderme Del lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme Del lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti 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 Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Junto a 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 ti Cuando llega el cansancio Por eso es que me duele el que no pueda darte lo que tanto quisiera Hasta temo que un día huyas de esta pobreza Siempre tú a mi lado, vida mía, dándome lo mejor De tu bendito amor, transformando en horas de alegría Las de mi dolor Yo voy a quererte siempre, siempre Y lucharé por ti, porque seas muy feliz Mientras tanto toma estas rosas Que compré pensando en ti ¡Gracias! Siempre tú a mi lado, vida mía, dándome lo mejor De tu bendito amor, transformando en horas de alegría Las de mi dolor Yo voy a quererte siempre, siempre Y lucharé por ti, porque seas muy feliz Mientras tanto toma estas rosas Que compré pensando en ti ¡Gracias! 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 ¡ montón! un beso amar o dar perdón sin explicar, solo un alma desnuda esa dicha puede lograr. Amor en silencio es andar a favor del viento, amor en silencio es de Dios la manera de enseñarnos la verdad, es ganar en la vida el amor con voluntad. Amor en silencio es vivir un momento a tiempo, amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar, solo un alma desnuda esa dicha puede lograr. No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi intención, solo hablé por mi corazón. Es muy claro que tu nada sientes por mi, yo lo entiendo está bien, pero quiero decirte que a donde vayas vas a encontrarte algún libidinoso que te hable palabras románticas. A donde vayas, tarde o temprano, tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás con tu mirada. Entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así, querrás que no se rían más de ti, o no causar tan solo lástima. Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti, si aciertas tú por fin serás feliz. Pero si no entre un llanto pensarás. A donde vayas, tarde o temprano, tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás con tu mirada. Entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así, querrás que no se rían más de ti, o no causar tan solo lástima. Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti, si aciertas tú por fin serás feliz. Pero si no entre un llanto pensarás en mí. Entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así, querrás que no se rían más de ti, o no causar tan solo lástima. Entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así, querrás que no se rían más de ti. ¡Gracias! Con qué gusto venimos con gran devoción A decirte lo que hay en nuestro corazón Hoy es día de fiesta hasta en el más pequeño rincón Hoy se muere el rencor y florece el perdón Virgencita, milagrosa Eres tú la estrella más hermosa de la creación Virgen morena, reina de la esperanza Hoy te cantamos el himno a la humildad Eres la tierra donde la fe sembramos Y cosechamos siempre de tu bondad A ti venimos madrecita Con nuestros cuerpos más cansados que la última ocasión Pero con un amor tan grande para ti Que no nos cabe en el corazón Porque eres consuelo divino Luz de todos tus caminos Gracias por quedarte siempre Con tus fieles peregrinos Virgencita dorada Virgencita dorada No me puedo ir Sin decirte mil gracias Tú sabes por qué Y teniendo el momento Te quiero pedir Por los que de justicia Se mueren de ser Virgen morena Virgen morena Reina de la esperanza Hoy te cantamos el himno a la humildad Eres la tierra donde la fe sembramos Y cosechamos siempre de tu bondad Y cosechamos siempre de tu bondad Si supieres Cuanto me castiga El error De dejarte partir Hoy me cuesta La vida callarme Lo que quiero Realmente decir He pasado Las noches en vela Esperando Que vuelvas aquí Yo no sirvo Para estar sin verte Y esta suerte No es para mí Vuelve amor Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la luz Si vieras la casa Perdonar Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años que me restan de amar Cuanto te extraño Cuanta falta le hace Tu vida a la mía Y que dolor me causa esta agonía Al saber que estaba Al saber que estaba Y te perdía Vuelve amor Vuelve amor Trae la luz Que hoy no está Que hoy no está De mí De mí dime Que no me perdí ... ... No, no, no. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, te veo tan diferente Me haces faltar a tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar No hay nada más difícil que vivir sin ti